Sí, sí vamos a participar, vamos a estar presentes, vamos a ver si podemos tomar la palabra y expresar todo lo que sentimos. Ustedes también tienen posición tomada con respecto al tema de la escuela pública y la defensa de la educación. Sí, obvio, obvio, apoyamos esta jornada de lucha que está llevando adelante con ADU, con ADU Histórica y ADU en todo el país, que es un paro durante toda la semana, estas medidas de fuerza ya se vienen tomando desde tiempo atrás, las venimos apoyando a favor de la escuela pública, ¿no? En todo el país nos hemos venido manifestando de esta forma y en contra de la represión, ¿no? Tanto en Capital Federal, en las provincias, en Santa Cruz, en todos lados nos hemos venido manifestando en contra de la represión y el ajuste salvaje que viene aplicando tanto el gobierno nacional como los gobiernos de las provincias, ¿sí? Así que vamos a estar a favor de la educación pública, ¿no? Y en contra del ajuste que viene llevando este gobierno.